Sean todos bienvenidos a Chivas al Día. Vamos con la información del Guadalajara, quienes visitaron a los Tigres en el estadio universitario, donde el equipo rojiblanco empezó muy bien este partido, porque durante el primer tiempo vimos como el control del balón lo tuvo el Guadalajara. Pero cuando mejor estaba jugando Chivas, apareció una falta en favor de los Tigres, y con ello el árbitro pitaba el penal, y el encargado de cobrarlo era André Pierre Gignac, quien decidió rematar con colocación, y ahí fue donde apareció Raúl Rangel, quien detuvo el esférico y no permitía el primer gol de los Tigres. Y para el segundo tiempo Chivas decidió jugar más en ofensiva, porque Roberto Alvarado entró al área, y como ningún jugador lo presionó, él tuvo todo el tiempo para acomodarse y enviar el balón al fondo de la red, para que Chivas se vaya arriba en el marcador. Y Guadalajara no tuvo mucho tiempo para celebrar aquel gol, porque tan solo 5 minutos después aparecía André Pierre Gignac, quien aprovechó el gran pase de Jesús Angulo, para que el delantero francés remate y le dé el empate a los Tigres. Y aunque vimos como el Guadalajara lo volvió a intentar con dos remates de K. Cowell, no pudieron conseguir el gol de la victoria, y por eso el resultado final fue un 1-1, donde Chivas se quedó en la novena posición, con los 8 puntos que ha conseguido en las 5 jornadas que lleva jugado en este torneo apertura. En este juego vimos un Chivas en un mejor nivel, porque compitió muy bien con uno de los mejores planteles del cupón mexicano, que son los Tigres, y si Guadalajara hubiera jugado de esta manera en la League Cup, probablemente hubiera avanzado hasta las semifinales, o quizás hasta la final. Lo único que le falta algo a la Jara es un delantero goleador, porque K. Cowell está en un gran momento, ya que en este torneo lleva un total de 3 goles, y en este partido fue muy importante para el equipo rojiblanco, mientras que Roberto Alvarado también ya está recuperando su nivel, porque en el gol que marcó demostró todas sus cualidades futbolísticas, y eso significa que por las bandas el Guadalajara está muy bien, con Cowell y Alvarado, pero por el medio necesita un delantero goleador, y con la baja de Chicharito Hernández, es momento de que los directivos busquen un último refuerzo para esa posición. Si Guadalajara mantiene este nivel, es probable que logre llegar entre los 6 primeros lugares de la tabla general, y así clasificar de manera directa a la liguilla del fútbol mexicano, y desde ese momento puede ir partido a partido, para lograr el objetivo de ser campeón de este torneo de apertura. Ahora vamos con información de las Águilas de la América, quienes jugaron ante el Puebla en el Estadio Azteca, y Yadiné tenía que moverle a su alineación titular, porque en la defensa tenían la baja de Igor Lyshnosky, y por eso decidió empezar con Néstor Araujo junto a Sebastián Cáceres. Pero Cáceres solo jugó medio tiempo, ya que después de ello ingresó Ramón Juárez, y la defensa del América no se vio sólida, ya que cometieron varios errores, y por eso el ganador de este partido fue el Puebla, quien fue al Estadio Azteca a priorizar su zona defensiva, donde el control del balón lo tenía el América, pero aquello no supieron aprovecharlo, y Puebla merecidamente se llevó las tres unidades. El único gol de este partido fue con un balón largo de Brian Angulo, donde en el área parecía que el esférico iba para Santiago Ormeño, pero el delantero decidió dejar pasar el esférico, y atrás se encontraba Raúl Castillo, quien le ganó la posición a Cristian Calderón, y con un ligero desvío hacía imposible que Malagón sacara ese balón, y Puebla dio la sorpresa de esta jornada 5, porque el Puebla en el pasado torneo fue el último lugar de la tabla general, con solo 5 puntos conseguidos, pero en este nuevo torneo ya han sumado 7 unidades, y han superado a la América, porque Puebla subió hasta la décima primera posición, mientras que América se quedó en la décima segunda posición, con 6 puntos, aunque ellos tienen un partido pendiente, que lo jugarán en los próximos días, y es cierto que América tiene varias bajas, pero al ser el actual bicampeón del fútbol mexicano, ellos deben ganar todos los partidos, y si eso no sucede, al menos dejar una buena presentación en cada juego, pero en este partido vimos como Puebla lo superó en varios momentos, a la América se lo vio lento, porque a Yariné le gusta que su equipo sea rápido en los contraataques, y eso no lo vimos, y más bien vimos un equipo que se tomaba varios segundos, para dar el siguiente pase, y por ello Puebla se defendió muy bien, y no le permitió a Henry Martin marcar algún gol, al finalizar el juego, habló su técnico André Yariné, en la conferencia de prensa, donde dijo que todas las derrotas suelen dentro del equipo, y durante este partido, se notó que la forma de jugar del Puebla, era a defenderse, y buscar algún gol con un balón largo, y le resultó porque marcaron el gol, pero que él buscó la estrategia, para lograr darle la vuelta al marcador, pero no pudo lograrlo, y tuvo un poco de inconvenientes, en el funcionamiento del América, esto por hoy, en cuanto a información de Chivas, volvemos el día de mañana, con más actualidad del equipo rojiblanco, y de los demás clubes, de la Liga MX.